Miren, damos la bienvenida este año nuevamente a los doctores Raisa Acosta y Manuel Madera. Yo iba a decir Manuel Acosta y Raisa Madera. Eso, casi es así. Prácticamente. Prácticamente. Los doctores Madera Acosta estuvieron con nosotros el año pasado haciendo más que una invitación, aprovechando el espacio para que se creara un nivel de conciencia con relación al cuidado de la salud del adulto joven. Del cuidado preventivo de la salud del adulto joven. Este año, ¿cuántos años hace ya del fallecimiento de Manuel Antonio? Manuel Antonio falleció el 14 de noviembre del 21. De 2021. Ya pasamos dos años, vamos caminando el tercer año. Guau. Y tú decías, Raisa, como dermatóloga, que tú hacías algunos hallazgos y algunas observaciones y un referimiento. Ha habido algún incremento en el interés de estos muchachos jóvenes en prestarse atención, sobre todo las mujeres, porque ocurre que nosotras somos más propensas a problemas cardiovasculares que los varones. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que la mujer se cuida más. Ok. Porque la mujer va al médico con más antelación por asuntos ginecológicos. Entonces, ahí el ginecólogo le toma la presión, hace un chisteo general, pero el hombre no. El hombre lo que hace es vivir, trabajar y seguir hacia adelante. Ok. Y hasta que, y sobre todo que no le gusta que le digan que está bucán, que tiene que ir al médico, que tiene que revisarse. Siempre está huyéndole a eso. Pero sí, por ejemplo, en las personas, los pacientes que yo he tenido, que yo les he indicado las pruebas, ya sea por X, por cualquier cosa que le veo, sí he visto hallazgos, he visto hallazgos y me han agradecido. Una cosa muy importante en la medicina, que los pacientes incluso piensan que uno está perdiendo tiempo. Incluso tengo un amigo que una vez estaba en el hospital militar y estaban pasando guardias, pasando ronda los pacientes que amanecieron. Y entonces, el jefe del team le dice al médico, cuénteme la historia de este paciente. Y el paciente se enojó y dijo, ¿qué historia es mi historia? Miro que hay que sanarme, no sé qué cosa. O sea, ¿por qué? Porque el historial clínico en el paciente es muy importante. Entonces, tendemos ahora, últimamente, con la prontitud de que hay que ver pacientes, los seguros, esto, aquello. Para no tomarse el tiempo. Y que nos hemos dedicado como a las especialidades. Si mi especialidad es piel, yo nada más te veo piel. Si la demandé la oftalmología, yo nada más te veo oftalmología. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo hago un historial clínico al paciente. Tu mamá, tu papá, de que murió tu abuelo, tu abuela, no sé qué cosa. Y ahí uno descubre muchas cosas. Entonces, eso es parte de la medicina preventiva. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, para mi familia, ya para mis nietos, la historia de cómo partió mi hijo. Y eso ya tiene mucho peso. Claro. Frente al historial clínico de mis nietos. Ya sean de Irina o de Manuel Antonio. Claro. Y de la familia. Por ejemplo, tenemos un primo, tú y yo, que yo me enteré, fue después de la muerte de Manuel Antonio, que había tenido un episodio cardiovascular, que fue el hijo de Tionini. Sí, 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 sí. Y yo me enteré, fue los otros días con él que me lo dijo. Porque yo no lo sabía. Y Tionini era mi tito. O sea que, por ahí, o sea que la salud preventiva es la que debe dominar, no la salud curativa. Pero es que también hay un tema con las ARS, la cobertura de la salud preventiva. O sea, no hay cobertura para la salud preventiva. Tú tienes que estar enfermo cuando realmente debe resultar más económico que tú prevengas, que tú curas. Mira, tú has tocado un tema muy álgido, que gracias a Dios yo me salí de todos los que son seguros. Ah, tú no estás en ARS. No, porque es que es una cosa que va en contra de todo. ¿Por qué? Porque lo que está dominando la medicina en este momento, a nivel mundial. Es el negocio. Es el negocio, son los empresarios. Mientras más pacientes tuve, más tuve. No, no es solamente eso, es un tema de medicación, de patologización. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que tú, o sea, te piden, doctora, no pongas que yo tengo tal cosa, a mí no me sacan el seguro. O sea, el seguro es supuestamente para ayudarte, pero de que tú tienes algo te sacan. Esa es la única diferencia. O sea, que entonces, claro, tú ves a un paciente en menos de 20 minutos, el paciente te ve a ti, pero tú no lo ves a él. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay que procurar la salud de la medicina. Pero esos 20 minutos para la cita inicial, porque bueno, si es una cita de seguimiento, podría ser, pero para la cita inicial. Sí, porque, ¿qué usted tiene? Ah, doctora, ahí me pica aquí. Ah, pues mire, póngase eso ahí. Y vuelva después. Y nos vemos luego. Y cuando usted venga, me trae lo que yo le puse para yo recordarme. Oh, Dios. ¿Entiendes? Pero eso, ahí voy a defender al médico. O sea, el médico que necesita ese seguro médico, trabajar para ese seguro, para poder sobrevivir tiene que haber por lo menos 30 pacientes al día. En un día. Y eso es mucho. A 300 pesos. Eso es mucho. Sí. Eso es mucho. Entonces, por eso es que la salud preventiva en el adulto joven hay que incentivarla cuidándose el muchacho. Exacto. Hay una consulta que el joven adulto tiene, el masculino tiene que hacer. Y es un día decir, yo estoy sano, déjame ir a visitar a un cardiólogo que me haga un chequeo, una evaluación. ¿Tú sabes qué? Mira, perdona, SENDOE está haciendo una evaluación preventiva. No me pagan un peso. Yo fui a hacer ese chequeo preventivo a SENDOE y yo salí satisfecha porque SENDOE está en la Luperón. Ah, la niña me ha hablado. Está en la Luperón, entonces tú tienes unas, tú pasas cinco horas y en esas cinco horas tú tienes una serie de evaluaciones que dependiendo de cuál haya sido el resultado o el hallazgo o los hallazgos posteriormente, bueno, pues se te deriva a un especialista dependiendo de lo que haya aparecido ahí. Pero es preventivo y tiene una cobertura de ARS porque es que las ARS no quieren cubrir planes preventivos. No, tú decías, Cristal. Y justamente por eso iba, porque fue como anillo al dedo. Esta mañana conversaba yo en mi grupo de amigas que vamos a hacer una visita colectiva todas a SENDOE porque una de ellas se está sintiendo mal. Y ella decía, pero es que no puede ser, yo soy joven y yo me siento más mal y más vieja que mi mamá. Y yo le decía, es que ese es el problema, que nosotros entendemos que los problemas de salud vienen con la edad, primero. Segundo, ya todas nosotras, en el caso mío, yo voy para los 40 años, yo acabo de cumplir 39 y yo les explicaba que aunque la carrocería por afuera esté bien, ya las piezas se van dañando. Y a nosotros, por más buena salud que tengamos, no acabamos de entender que el cuerpo tiene un tiempo de vida útil y hay que prevenir. Es que el yo soy joven ya no es una justificación. Para nada, la cantidad de gente joven falleciendo de cualquier tipo de cosa es muy elevada y cada vez hay más evidencias. ¿Cuál es su llamado, doctor Madera? Mira, respecto a eso, es una contradicción que está ocurriendo porque si tú evalúas a un paciente preventivamente, te está economizando una posible enfermedad que te va a drenar mucho dinero a las ARS. Entonces tú dices, ¿por qué no lo hacen? Pero la verdad es que la medicina, lamentablemente, la medicina en todas partes se ha vuelto un comercio en cuanto a, ya no la manejamos los médicos, lo manejan las grandes empresas farmacéuticas y las ARS. Hospitalarias. Cuando tú te pones a ver, cuando te pones a ver un hospital, la mayor cantidad de personal es administrativo, no es médico. ¿Entiendes? Sí. Sí, eso es en todas partes. Ah, es increíble. Wow. Hay una cosa aquí, Manuel y Raisa, con relación al tema de esto que decía Cristal. No, yo soy joven, que sus amigas dicen, yo soy joven, yo no tengo que revisar, yo no tengo que chequear esto. Pero este yo soy joven no está ya en, ya no es una excusa, ya no es una excusa. Antes teníamos una expectativa de vida menor, ahora tenemos una expectativa de vida mayor, pero tenemos en contraparte, o más que en contraparte, como amenaza, tenemos algo que no tenían nuestros padres, es el estrés. Claro. Es el estrés, o sea, esto se está llevando a un grupo de gente joven, de encuentro. Sí, joven y que el país necesita. En edad productiva, en edad productiva. El caso es así, así es. ¿Cómo van ustedes? O sea, esta carrera promueve, pretende seguir creando conciencia y que el año pasado, una muy buena convocatoria, que la convocatoria siga creciendo. ¿Cuáles son esas herramientas que quieren tener ustedes o que quieren utilizar ustedes para que esto siga subiendo? Yo te puedo decir, por ejemplo, que para mi satisfacción, esta mañana yo llego al gimnasio a las 6 de la mañana y yo me pude estacionar en el piso 5. De tanta gente. De tanta gente. Pero, pero, dice el entrenador, eso se cae. Principio de año. Eso se cae cuando se acabe este mes. Febrero, marzo. Se cae este mes y sube otra vez. Para Semana Santa. Para Semana Santa. Porque el objetivo no es salud. No. El objetivo es estético. Claro. Verso bien. Es estético. Así es. Yo pienso que nosotros, por ejemplo, ya vamos para la tercera marcha, pero realmente la primera, así como formal, fue la pasada. Entonces, en este año también esperamos que la gente coopere, o sea, que no, que vayan. Es algo como muy familiar. Así es. Yo siento que incluso se siente un espíritu diferente. Yo boro mucho por esa marcha, por esa caminata. Y en este año pensamos, vamos a empezar a vender las, las, los ticheres. Las camisetas. Sí, porque con eso pretendemos ya comenzar a ayudar a institución, alguna institución que tenga necesidad de, de, de este dinero. Vamos a saberla elegir. Porque yo creo que necesitamos la parte privada, tiene que meterse un poco más en lo que son los hospitales y esto, porque se necesita mucha, mucha ayuda. Lo hacemos con mucho deseo de que no le pase a otra persona, o sea, evitar que le pase a otro lo que nos ha pasado a nosotros. Tenemos ya personas en este año ya que han fallecido ya que han fallecido ya por lo mismo también y eso da, eso da mucha pena de gente conocida. No es lo mismo tú ver, ya que llamen al diálogo y verlo llegar. Claro, así es. Es algo, es algo muy, muy, muy difícil. Es decir, y por eso insistimos en, en concientizar al individuo. Tú estás hablando de ese sitio donde hacen un chequeo, pero yo te pregunto, ¿cuántos dominicanos, qué porcentaje de dominicanos están, pueden acceder a ese sitio? Hay, 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 hay una cuota considerable, sí, y es, es un sitio muy reciente, pero es un sitio que tú estás viendo, que está repleto, pero ¿qué ocurre con este sitio? Hay un respeto al tiempo, que es un elemento que tienen los pacientes, los médicos en su contra, o que tenemos los pacientes. Porque si tú me citas a mí para las dos de la tarde, no me digas que es por orden de llegada, o me citas para una, perdonando la redundancia, para una, o me convocas para una cita a tal hora, o me dices que es dependiendo de mi hora de llegada. Entonces, hoy en día, nosotros ya no tenemos ese tiempo, y ya irse a ver a un médico es un fastidio, es un fastidio, es tedioso. Te voy a decir algo sobre eso, tú sabes que yo, eh, tengo una persona, eh, Alcides se llama, yo quiero mucho que me lleve a mis redes y eso, y él me ha puesto el asunto de, de la, de las redes. Y el día pasado me llegó un paciente, un muchacho joven, y tenía seguro, y yo le dije, entonces él me dijo, yo le pregunto, yo siempre le pregunto al paciente, ¿por qué vine? ¿Por qué vine donde vine? Entonces me dijo, porque me buscó en las redes, y vio que mi, o sea, como que sí, que yo podía, podía ir donde mí. Y yo le dije, pero tú tienes tu seguro médico, tú me vas a pagar a mí, X cantidad de dinero, tú tienes no su seguro. Me hizo, ese mismo me preguntó mi esposa, doctora, él quizás, ojalá que me esté bien, no, ese mismo me preguntó mi esposa, que por qué yo iba a donde un médico privado, y no iba donde el seguro. Pero yo le dije a ella, tú vas donde un médico, te coge tu seguro, te coge el seguro, te cobro una diferencia de 2,000 pesos. Exacto. Entonces te pone a esperar. Entonces yo he leído aquí que ella es puntual, y que te pone una hora, y te mira esa hora. Y entonces al final yo gano más. Claro. Oye, me lo analizó así, yo digo, wow, así me lo analizó. Hay muchos pacientes que prefieren pagar una diferencia y que se les respese su tiempo, porque hay incómodo que te dicen, no, a partir de la 2 y el médico llega a las 5, y tú tienes 3 horas esperando, ¿cómo que el tiempo tuyo no importa? Entonces, para el médico y para el paciente, es muy importante dedicarle un tiempo al paciente, porque es en él, yo voy a insistir, es en ese historial clínico, que antes de tú ver el paciente, ya tú vas a saber incluso lo que el paciente puede tener. Lo que tú puedes encontrar, claro. En ese sentido, la pregunta, ay Dios, se me hace difícil decirle su nombre. Bueno, es tía Raiza. En ese sentido, es tía Raiza. Que, dicho sea de paso, son las únicas que te dicen tía. Tía Raiza. Son las únicas que te dicen tía. ¿Qué entonces uno debería preguntarle a su familia para conocer su historial médico? Porque ciertamente al dominicano no le gusta hablar de dinero, y menos le gusta hablar de la enfermedad. Nadie sabe lo que tiene el otro. Ni de qué le gusta decir, a menos que sea como, cuando ya uno está mayorcito y con una chacosa empieza a hablar. Pero el dominicano no le gusta. Por ejemplo, si tú tienes problemas de la piel, muy poca gente pregunta, ok, en esta familia hay tanto diabético, hay tanto asmático, hay tanto alérgico. ¿Qué uno dentro de la familia debería averiguar y preguntar para uno tener un conocimiento de ese historial y podérselo comunicar a su médico? Exacto. Todo, tú tienes que investigar todo de tu familia. Todo lo que estuvo oyendo. Es que es por ti. ¿Cómo es posible que tú ocultes información? ¿De qué murió tía fulana? Claro, 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 claro. Eso hay que saberlo. Por eso hay que conocerse la historia de la familia. Y no solamente eso. Conocerse la historia, pero entonces nosotros particularmente tenemos el asunto que hay muchas familias que no conocemos. Exacto. ¿Entiendes? Dentro de nosotros hay muchas que no conocemos y que no sabemos lo que le ha pasado. Entonces eso es tener un punto en contra. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, Manuel Antonio tenía esa historia familiar que yo no conocía. Sí la conocía, por ejemplo, por mi abuelo materno, que prácticamente tampoco lo conocí, pero me cuentan que pasó un problema cardíaco temprano. O sea, que eso es muy importante. Por ejemplo, una vez me llegó una paciente y fue a chequearse la cara, que belleza y cosas. Y cuando yo hago la historial, resulta que su tía, su hermana, había muerto de cáncer de colon. Y ella tenía 35 años. Y yo le dije, ¿qué te dijo tu ginecolog? ¿Te hicieron tu chequeo? No, nunca me han hecho nada. Y yo dije, es que eso es genético, ya tienes que hacerte un chequeo. O sea, la importancia de visitar, la importancia de visitar, hay que hacer todos los años una visita al médico. Así es. Así mismo como entra el primero de enero y el año nuevo, debe entrar la visita al médico. Es que yo digo que tú llevas el carro al mecánico para darle mantenimiento, pero no sacas el tiempo para tú darte mantenimiento. La caminata, marcha, carrera es día 3. El 3 de febrero, a las 8 de la mañana, ahí en kilómetro 5 de... Terminador. O sea, en la Luperón, entrando por la Luperón. Esperamos que vayan aquellas personas que se inquieten, ¿verdad? Y que tengan incluso algún familiar que haya pasado algo y que quieran acompañarnos. Tenemos que incentivar eso. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, definitivamente, hay que cuidarse porque yo pienso que si nuestro hijo hubiese pensado que iba a dejar sus hijos sin un papá... Se hubiera cuidado, se hubiera cuidado. Se hubiese cuidado. Gracias, doctores Madera Acosta, Acosta Madera, como más les acomode. Ahí nos vemos el día 3. Gracias. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y nos vamos por el tema, este tema de este fin de semana. Ya volvemos.